La siguiente es una producción de JH Televisión. Miro, acompañado ahora con el Intendente de Áustria, con Pablo Verde, que es bienvenido al programa, Pablo. ¿Ya comenzó el año político? Sí. ¿El año largo? Sí, sí, sin lugar a dudas. De todas formas, la preocupación y nuestras energías están puestas en los temas que estábamos hablando en el bloque anterior y trabajando, trabajando por los problemas de la gente. Estamos en una situación difícil desde el punto de vista económico, producto fundamentalmente de los desaciertos del gobierno nacional. Estuvimos en Antro en una reunión con empresarios que ven un segundo semestre con muchas dificultades, dificultades porque ya no tienen la demanda de maquinaria agrícola que tenían antes, porque el Estado Nacional les sigue debiendo los bonos. Y bueno, todo lo cual los preocupa y mucho. No quieren para nada achicarse, porque achicarse significa puestos de trabajo que se pierde, que pierde la gente, que pierde la gente. Y por lo tanto, bueno, parte de la tarea también es estar al lado de los empresarios, tratar de ayudar, llevar las dificultades. Vamos a pedir, hemos quedado comprometidos en pedir una audiencia con la ministra de Industrias, Deborah Georgi. Vamos a ver también si logramos con Echegaray, con el titular de la AFIP, para ver si se pueden, algunos de estos problemas, al menos intentar mitigarlos. Pero el año político está y por supuesto que dentro de la Unión Cívica Radical trabajamos dentro del marco del Frente Progresista, porque queremos que el gobierno del Frente Progresista haga la mejor gestión, porque queremos volver a ganar en el 2015. Por supuesto, analizando una propuesta desde la Unión Cívica Radical, no es un partido testimonial, radicalismo, ni es un partido para estar siempre acompañando. No, es un partido para gobernar, gobernar para cambiar la realidad. Y tiene con qué. Hay 24 de los 26 intendencias que gobiernan el Frente Progresista que están en manos de mujeres y hombres del radicalismo, la mayoría de los senadores, de los diputados. Y bueno, creemos y creo que tenemos la responsabilidad y casi la obligación de acercarle a los santafesinos una propuesta. Una propuesta que ratifique y que profundice las cosas que se están haciendo bien y bueno, que también haga los señalamientos de algunas cuestiones que hay que corregir o que hay que poner un poco más de énfasis, como el tema de la inseguridad, como el tema de la infraestructura productiva. Son todas propuestas que estamos elaborando y generando desde ese punto de vista un proyecto. Hay una que tiene que ver, recién le preguntabas a Adrián y se lo he comentado tanto a él como a Pablo, yo estoy trabajando un proyecto para que el fondo sojero se distribuya en partes iguales, el 50% de la provincia y el 50% para los municipios y comunas. Esto generaría que la plata que están recibiendo los municipios por el fondo sojero casi se multiplique por 3 o por 4. Bueno, es una platita interesante para Las Rosas, para Antron y para todas las demás localidades y por supuesto no queremos desfinanciar a la provincia, por lo tanto el mismo proyecto lo presentamos en el orden nacional para que la nación distribuya el 50% entre las provincias y el 50% la nación. Esto además acercaría al cumplimiento de la ley de coparticipación que hoy el gobierno nacional la ha desconocido. ¿Es importante el fondo sojero para Antron, Intendente? Es importante, siempre... La pregunta viene porque en su momento lo rechazó. Sí, la ciudad de Antron lo había rechazado y bueno, nosotros una de las primeras medidas que apenas asumimos la Intendencia es recuperar esos fondos, que son fondos que se le descuentan a los productores de Antron y por lo menos que puedan verlo reflejado en obras en la ciudad de Antron. Nosotros hemos avanzado mucho en el tema de desagües pluviales, con el fondo sojero hemos también pagado las contrapartes que le correspondían al municipio para que no cobrársela a los vecinos en obras de pavimentación y de cordón cuneta que se han estado haciendo y también en la obra de vivienda. Todo un fondo importantísimo que tuvo que aportar el municipio para terminar estas 36 viviendas ha sido aportado también por el fondo sojero. Por eso para nosotros es fundamental y la propuesta que Mario plantea es realmente necesaria para los municipios. Yo lo hablamos siempre con Adrián, más de una vez uno tiene los fondos para pagar entre sueldos y gastos corrientes del municipio y se queda sin plata para hacer obra o para financiarla a los vecinos y a través tanto del fondo de obras menores como el fondo sojero es la forma que tienen los municipios de segunda categoría de poder realizar obras para la ciudadanía. Y esto que planteaba Barleta sobre el tema de la industria, seguramente en la primera caja de resonancia cuando se produce el desfasaje es la intendencia. Exactamente, nosotros recibimos, bueno, los problemas uno ve, realmente está preocupado porque ve un segundo semestre que no es el optimismo que a lo mejor teníamos a pesar de estar mal en el primer semestre de este año y vemos que es una situación que se complica día a día. Encima hay un problema también coyuntural que tiene que ver con el precio de la soja que hace que disminuya aún más la situación de los productores agropecuarios y no puedan comprar maquinaria que es lo que terminan incentivando el desarrollo de la industria local. Creo que es importante en estos periodos de crisis donde se ven también las ideas. Mario lo planteaba recién, nosotros tenemos una población de empresarios que lo que son es un grande familia, cada una de las fábricas son grandes familias, entonces ellos es realmente clavarle un puñal si tienen que despedir a una persona, entonces tratan de mantener al máximo pero lo que pasa es que al no ver perspectivas se entran a desesperar y realmente, bueno, con Mario hemos estado hablando mucho con los empresarios, bueno, ver de algunas maneras vamos a ver cómo podemos solucionar, pero paliar, tratar de paliar lo más pronto posible esto para evitar justamente que aumente el desempleo o que la caja de resonancia, lo vemos desde el municipio, aumente las necesidades básicas insatisfechas en la población. Ingeniero, yendo estrictamente a lo que es el 2015, bueno, estuvo en Rosario con el ingeniero Giustiniani, los dos han tenido la coincidencia de ser rectores de las universidades respectivas en Santa Fe y en Rosario y ya se habla de las PASO, usted dijo que el radicalismo no es para acompañar sino también para gobernar, la proyección política indica que habrá que ir a las PASO para elegir el candidato del Frente Progresista y uno encabezará, un radical también será la cabeza de fórmula? Bueno, es al menos lo que yo creo y pienso, yo estoy convencido que las PASO es un buen mecanismo, en primer lugar, porque es la ciudadanía la que define dentro de un frente como el que tenemos constituido, bueno, quiénes son los mejores candidatos para representar, creo que son además positivas por el hecho de que las propuestas la gente tiene mayor oportunidad de analizarlas, de conocerlas, los candidatos tienen mayor oportunidad de estar en contacto con la sociedad, en esto no tenemos mucha coincidencia con Antonio e incluso con Hermes también lo discutí en su momento, pero estoy convencido que las PASO en el 2011 significaron un aporte importante para ganar las elecciones, el propio Antonio logró un nivel de conocimiento, me refiero al gobernador, no es una falta de respeto decirle a Antonio porque nos conocemos, pero bueno, el gobernador Bonfatio tuvo un nivel de conocimiento gracias un poco a la contienda previa que tuvimos en las PASO, yo creo que le hace bien al frente que se fortalezca el radicalismo como le hace bien que se fortalezca el socialismo y todo y cada uno de los partidos, partidos fuertes hacen un frente fuerte, de lo contrario, todo se traduce en meras negociaciones de dos cargos más y dos cargos menos y bueno, yo no entendí nunca la política desde ese lugar, no creo que los acuerdos tengan que ver con repartir más o menos, tienen que ver con un debate en el cual si hay puntos en que tenemos propuestas diferentes o maneras o modos de llevar adelante una gestión diferente, bueno, las pongamos en consideración de la sociedad. Así que es muy posible, como vos señalás, que en el 2015 haya pasos para definir candidaturas y creo que sí, que el radicalismo tiene que tener un candidato, hay muchas mujeres, muchos hombres dentro del radicalismo con enormes capacidades y bueno, oportunamente se definirán esas candidaturas. ¿Esa coincidencia que tiene con el ingeniero Giustiniani no significa que tenga diferencias abismales con los otros sectores del socialismo que de pronto no se alinean detrás de Giustiniani? No, no, de ninguna manera, no tenemos diferencias abismales con ninguno, por el contrario, tenemos muchísimas coincidencias con todos y trabajamos para que el Frente Progresista haga la mejor gestión durante el corriente periodo para poder decirle a la ciudadanía que queremos desde el Frente Progresista seguir gobernando la provincia. Las coincidencias con Rubén, bueno, tienen que ver un poco con lo que vos señalabas, tenemos una historia, los dos, muy similar en nuestro apego al sistema educativo, a la educación superior en particular, por eso la reunión de ayer tuvo que ver con un compromiso de promover una nueva ley de educación superior que la Argentina necesita. Pablo, no hay elecciones de intendente en 2015, o sea, tiene dos años de respiro, pero ¿cómo va a ser la lucha política en Astro? No, seguramente, bueno, tenemos elecciones de concejales, sabemos que Astro es una ciudad muy politizada, y bueno, estaremos viendo, pero sinceramente hay muchas variables a tener en cuenta, hay varias elecciones, está la elección de senador, la elección de los concejales, ya hemos estado hablando con Adrián para el tema del departamento, pero la verdad que uno no ha estado analizando tanto estas variables porque los problemas que uno ve diariamente en la sociedad y ver justamente la expectativa que queda en este segundo semestre estamos pensando más en las acciones de gobierno que en lo que son posibles candidaturas, que la verdad que, bueno, coincido con Mario que hay que fortalecer el frente y desde los partidos políticos fuertes se puede hacer un frente cada vez más fuerte. Hay mucho para hacer, es mucho lo que estamos haciendo diariamente, entonces, bueno, pensamos por ahora, estamos pensando en eso y seguramente vendrán las reuniones en los momentos oportunos. De las seis comunidades del departamento belgrano, tres son gestionadas por el Frente Progresista, seguramente en algún momento se habló del candidato a senador para el departamento. Seguramente, pero bueno, eso es, hay mucho tiempo. ¿Pero has tenido algún nombre, ya se ha tirado algún nombre o no? Sí, siempre se tiran nombres, pero bueno, entre Astro y Las Rosas nos veremos a ver dónde, dónde, dónde saldrá la... ¿Quién desempata? ¿Dieschi? Claro, Dieschi desempata y veremos, pero mientras no sea con boxeo... Ah, no, no, por eso es que me estás... Ingeniero, a nivel nacional, el Frente Amplio Unen, ¿cuál es la profesión que está teniendo? Porque Santa Fe ha sido un ejemplo de prácticamente 20 años que existe, pero a nivel nacional, ¿se va logrando la idea de conformarlo? Sí, sin lugar a dudas, fue un paso muy importante la conformación del Frente Amplio Unen, a nivel nacional, una tarea que de pronto no se visualizó tanto, pero que tiene ya un par de años o casi tres de trabajo, en las últimas elecciones legislativas fuimos como frente en 16 provincias, el radicalismo hablo, ¿no? Bueno, muchas de ellas con los partidos con los cuales se termina conformando el Frente Amplio Unen a nivel nacional y la verdad que se obtuvieron resultados importantes, se ganó La Rioja, Jujuy, Santa Cruz, bueno, Capital Federal se hizo una excelente elección, Santa Fe, Mendoza... La verdad que si uno compara los resultados del 2011 con las elecciones a legisladores en el 2013, se dio un salto importante de expectativas a la sociedad. Hay que fortalecerlo, hay que seguir trabajando de manera conjunta entre los distintos partidos, se irán definiendo también las candidaturas, ya hay algunas más claras y planteadas, como la de Ernesto Sanz, Julio Cobos, el propio Hermes Biner, Lita Carrió, por lo tanto, seguramente va a haber pasos. De todas formas, yo insisto, es cierto que no falta tanto, pero en política, en la Argentina, los últimos tiempos han generado novedades. Si no pensemos en las elecciones presidenciales de las oportunidades anteriores, los candidatos surgieron en los últimos tiempos, no con tanta anticipación. De todas formas, bueno, creo que el Frente Amplio Unen tiene que lograr definir un programa, un proyecto que enamore, que logre que la sociedad vuelva a depositar los ojos en este espacio político, porque honestamente creo que es la única alternativa que tiene el país. Las otras alternativas son todos maquillajes, es más de lo mismo. Y yo creo que la Argentina definitivamente tiene que dar vuelta a la página y generar un cambio muy profundo. La recuperación de los valores es, me parece, el desafío más importante que tiene la Argentina. Y los valores es la transparencia, la honestidad, el diálogo, el respeto por el que piensa diferente, la búsqueda de la solidaridad, del trabajar en forma conjunta, el valor del trabajo que se ha perdido. Hoy hay chicos que nunca vieron trabajar a sus padres y esto nunca vieron trabajar a los suyos, son generaciones de asistencialismo, dádiva, que no es la mejor manera de generar dignidad en el ser humano. Recuperar el valor de la educación. Y bueno, es una tarea importante que tenemos por delante, pero que están dadas todas las condiciones en esta Argentina tan rica, tan maravillosa, y con gente que a pesar de todo pone lo mejor de cada uno para tratar de darle al país lo que el país requiere. Yo saco de su cámara, pero debo hacerle la pregunta porque me parece que el problema es nacional. La presencia del vicepresidente procesado presidiendo la Cámara de Senadores no ocurrió en la última sesión, pero presidiendo la, ¿dificulta el desarrollo normal de la sesión? ¿Es una cosa que no queda bien a ojos vistas de lo que está ocurriendo? Sin lugar a dudas que dificulta el funcionamiento de la Cámara de Senadores, pero no es solo eso, ¿no? Yo creo que el mayor problema de insistir con la presencia del vicepresidente procesado por hechos de corrupción genera una señal equivocada del inadecuado funcionamiento de las herramientas que la República tiene. Yo fui uno de los autores del pedido de juicio político, que es lo que debería corresponder, lamentablemente, bueno, la mayoría de diputados de la Comisión de Juicio Político no lo posibilitó, es más, festejó cuando logra la mayoría, yo digo, ¿qué están festejando? Que tenemos un vicepresidente corrupto, si ustedes estarían tan tranquilos permitirían el juicio porque podríamos investigar, evidentemente tienen algo para esconder. Y lo que yo creo que realmente no es que lo están protegiendo a Udú, están protegiendo a la presidenta. Estoy convencido que Udú no se hubiese animado a hacerse de una, de la fábrica a hacer billetes si no hubiese tenido el visto bueno o la orden del matrimonio acá. Generalmente siempre la solidaridad es hacia arriba. Cierto. El jefe siempre tiene que saber lo que pasa. No, no, y conociendo el modo de gobierno y conociendo las cosas que han pasado en el país no tengo dudas que esto ha sido una orden que llegó bien de arriba. Bueno, Pablo, gracias por la visita. Ingeniero, bienvenido y cuando ande por aquí sabe que están las puertas abiertas. Bueno, le agradezco mucho y seguramente volveremos pronto. Que ande bien el proyecto de alimentación para los chicos. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. Hacemos la pausa y seguimos en las cuatro estaciones. Gracias.